...de la familia de Holt. ...una alteración inconstitucional del orden venezolano. En vista de estas circunstancias, todos tenemos que actuar en el marco de la Carta Democrática Interamericana, lo cual este órgano ya ha comenzado a hacer. En más de una ocasión, Venezuela ha desperdiciado oportunidades para tener el tipo de diálogo que pide la Carta. Pedimos solamente lo que todos los países de la OEA quieren para nuestros pueblos, un retorno al orden constitucional, elecciones libres e imparciales con observadores internacionales y liberación de los precios políticos. La negativa del régimen de tomar medidas fálidas demuestra su mala fe y el agotamiento de las opciones para el diálogo en las condiciones actuales. Hace dos semanas, el gobierno venezolano organizó elecciones fraudulentes que no ofrecieron ninguna opción al pueblo venezolano. Muchos de los votantes simplemente se quedaron en su casa. Por todas las razones, el vicepresidente Pence le planteó un reto a todos y hacer lo que la Carta Democrática nos pide a todos cuando nos enfrentamos con una interrupción del orden democrático de un Estado miembro. Es decir, suspender a Venezuela en este órgano. Esta suspensión no es una meta en sí, pero mostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones. Es un mensaje poderoso al régimen de Maduro de que solo con las elecciones reales su gobierno podrá estar incluido en la familia de naciones, además de la suspensión. Muchos de los Estados miembros siguen aplicando presiones al régimen de Maduro con sanciones y aislamiento diplomático hasta el momento en que tomen las medidas necesarias para retornar a una verdadera democracia y ofrecer a la gente un acceso.